15 10 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Baja por izquierda, por la cifra de derecha, a fondo, 30 Vuelos 4 más, de derecha a izquierda Fondo a la derecha y 30, vuelos 4 más De derecha a izquierda Sale loma por medio a fondo, 100 Loma por medio a fondo, doble, ojo que vuela El loma que viene es doble y vuela 200, ojo vuelo por medio Fondo, 300 Más Lomita por medio a fondo, vuela La lamita que viene por medio a fondo, vuela 150 más Sube por derecha a fondo, vuelo fuera esta vez De derecha a fondo, y lamita por medio a fondo Derecha a fondo, y lamita por medio a fondo, 100 Sube por medio a 5, menos Y tiene izquierda a 5, menos Reto un puesto, medio a 5, menos Izquierda a 5, menos Y cortada, para 80 Subo y 20 Derecha a 2 Subo y 20, izquierda a 2 Y derecha a 3 Menos, hay mucho barro Sale con plencha Sube por medio a fondo, 200 más Menos 200 Sube por izquierda a fondo, vuela Y 30, loma por medio a fondo 300 Loma por izquierda a fondo 200 más, sí 800 Sube a pena por izquierda, 5 menos Frenando por 80 Derecha a 3 Menos Raquel 5, menos Frenando por 80 Derecha a 3 Menos Cierro 2 Cierro 12 Para 20, que es la 2 más tarde 2 más tarde El izquierda que viene con fuera Se vale, baja por medio a fondo 200 Sube por derecha, 5 menos En el arbolito Frenando para 40 Izquierda a derecha 3 más más Recto, bajo piedras Sube por derecha 5 menos en el arbolito Coco Frenando para 40 Izquierda a derecha 3 más más 5 menos Queda derecha 3 más más Puedra a piedras 50 Pasando el embarcadero Tira a la derecha A fondo, pasto Pasando el embarcadero 100 Sube por medio 5 menos Cortando por derecha Sube por medio 5 menos Cortando por derecha 150 Sube por medio 4 menos más Cortando por derecha Y corta para izquierda 3 más 4 menos más Y corta para izquierda 3 más Frenando para izquierda Derecha 2 3 Frenando para izquierda Derecha 2 más más 2 más más Con izquierda a fondo 100 Izquierda a 4 más más Recto por pasto 4 más recta por pasto 150 150 En el Euka Aparece para derecha 2 más En el Euka Derecha 2 más 100 2 más por medio Tierra 3 menos Tierra 3 menos Poca cuerda 20 Baja por derecha Fondo 60 Ahora dice Para izquierda 3 más Más La cuerda Alcantarilla 3 más más Cuadalca Sale Sube por izquierda a fondo Eso que viene por izquierda Y corta para derecha 3 más 4 más Pasto a la derecha Que viene Sale amplio 200 Sigue a fondo Y fin Pecoco Sube por izquierda 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 Gracias.